La experiencia completa de Pony Aisla, inserte su alma aquí Muy buena gente, ¿cómo estáis youtubers? Muy bien, ya sé, me puse ausente por un tiempo, pero es porque estuve trabajando, estuve un poco ocupado Lamento mucho eso chicos, pero bueno, al menos hoy les traigo un vídeo muy especial Un amigo me lo ha recomendado y dice que es un juego que no es lo que parece, ¿ok? Y entonces, no sé qué nos depara el futuro, así que, vamos allá, vamos allá chicos Quiero ver de qué trata necesariamente este juego, porque mira, dice Daniel Mullins Games Eh, yo sé, bueno, le he dado una partidita rapidita para ver cómo iba el juego Pero bueno, vamos a ver, vamos a borrar los datos guardados y vamos a empezar desde, desde el inicio Desde el inicio Vale, entonces, vamos allá Y a ver, ¿qué nos depara esto? Muy bien, nueva partida Muy bien, System Tech Incorporated Todo en orden Ok, estoy yo Pony Island Muy bien, ¿qué es esto? Iniciar juego, opciones y ayuda, muy bien, iniciar juego No, 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 no ¿Error? ¿Qué verga? Eh, opciones ocultas Voy a activar esto Eh, ticket gratis ¿Qué pasó? Ah, o sea, yo estoy viendo El juego en sí, lo estoy viendo yo Esto es algo curioso Eh, arreglar menú de inicio ¿Qué? Ah, lo agarro Ok Anti-aliasing RN avanzado No sé qué es eso Pero ya lo activé todo Así que voy a volver Iniciar juego ¿Qué? ¿Qué es esto? Tengo aquí Aquí hay una llave No puedo hacer nada Y esto Ah, lo cojo Venga A ver Espera, ya inicié, hombre A ver, otra vez A ver, ¿de qué trata está ahora? ¿Después de qué? ¿Qué se te lo quito? ¿Qué verga? Ok Tengo que hacer que la llave Registre todos los datos Y que llegue exactamente al punto ese que me está Ya cientos de veces Muy bien Me está enojando el tipo Ya casi es la hora De Jugar Bienvenido a Pony Island Gracias, buen hombre Muchas gracias No sé si ahí se me está viendo la cámara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí, señores? ¿Qué es esto? Gané Decía todo esto Wow Ok Sigo subiendo de niveles Que, 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 que hago ¿Qué hago? ¿Qué, que, que, que cojo? Mira, por aquí dice Oh, suya puta Muy bien ¿Le doy continuar? Ah, ok Eh, el pony Mira mi mouse Eso me da un poco de mala espina Ok, uh Tengo que mantener presionado Para que salte bien alto Muy bien Recuerdenme en hacer eso Ok Ok Nada Fuera de lo normal Un pony Medio raro Blanco Sin cola, por cierto Saltando muros Y... Uy, 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 qué cosa aquí Continuar Disfrute de la experiencia completa De ponia La experiencia completa De ponia Es la que inserte su alma Relax Que estará manos para nadie Por el momento ¿Aquí hay algo? ¿Qué? Ok Esto sigue aquí Luego Ah, bueno Entiendo, entiendo, entiendo Quito esto Y pongo este aquí Sí señor Y luego quito este Y pongo este aquí Tiene, tiene truco No sigas Adelante Dice ¿Qué? Se me ha crechado La... Ja, ja Pony Aisland Dejó de funcionar Buscando una solución Al problema ¿Por qué siento Que me va a salir Un puto screamer aquí? Que tengo que darle Salir Eh, hola Un momento Aquí dice algo ¿Qué? ¿Qué diablos? Ah, miren, miren, miren Estoy como en una... En un PC Raro Voy a cerrar esto ¿Puedo? Ok U.exe Corruption 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 Tiene la forma de mi signo, ¿no? Esto parece tener la forma de mi signo Pony Aisland Pony Galaxy I.exe Q.exe Que ya los es estos No puedo moverlos ¿Qué es esto? Los controles ¿Qué es esto? Se parece un juego de What? Se parece un de estos juegos de Five Nights at Freddy's Cuando... ¿Qué es esto? Debo admitir que está muy bonito Eso es muy cierto El juego está... Tiene un fondo curioso Creepy, no sé ¿Y si me muero? ¿Qué diablos? ¿Y el espacio? ¡Ah! Con espacio dispara Muy bien No me interesa Muy bien Mensajes Corruption ¿Qué es? ¿Se abre un Corruption? No pasa nada Guía El bloque de reinicio Por ahora está Por el ahora disponible Continuar Punto 13 Debes que el juego haya dejado de funcionar Cierro las ventanas de inicio Haz clic en la X Haz clic en el acceso directo de mensajes 15 ¿Mensajes? Que tengo 14 mensajes ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes ver esto ahora? Por favor responde ¿Hola? Eh... ¿Hola? ¿Cómo es mi mensaje? ¿Hola? Mis plegarias Han sido Han sido respondidas Hola Eh... Bueno Hola Me llamo Silverbytes Hola Me llamo Silverbytes Hola 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 Me llamo Silverbytes O sea Soy los putos amos Porque sabéis que ponen eso ahí Pero Todo lo que escribí Era el nombre O sea Solo tenía que escribir solo el nombre El tipo no se anda con rodeos No quiero que entres en pánico Pero es probable Que ahora mismo Tengo un plan Que en los medios Como que ¿Qué? No escuché lo que Decía No quiero que entres En pánico Pero el problema Que compartamos El mismo destino Tengo Por favor ¿Me ayudarías? Ok Vamos a ayudarte ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Va a saltar un Primer aquí? ¿O qué? ¿Qué quieres decir? Que si Te voy a ayudar ¿Qué pasó aquí? Hola otra vez ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué diablo? Me he descargado Me he descargado Un puto virus Hola otra vez Hola ¿Qué ha pasado? Debes sentirte muy bien contigo mismo Pues sí Has conseguido escapar de Pony Island Mediante el hackeo El feedback positivo ¿Quién te está enviando mensajes? Pone por aquí Mierda Nadie Ok Independientemente de lo que te pase No mandes mensajes a nadie por aquí Por ahora vamos con mi plan Borra uno de ellos Hará que el poder que posee disminuya Pero necesitamos borrar los trens para Escapar de la verdad Escapar de verdad ¿Lo comprendes? Sí ¿Con quién hablas? Mierda Estoy como si estuviera hablando con mi novia O sea ¿Con quién hablas? Esto y que el otro Me cago en la puta En serio Era A ver ¿Qué pasa aquí? El feedback positivo por completar las tareas Simples de saltos No era lo suficientemente gráficamente para ti Era Era tan terrible que tenías que escapar Si tenías que escapar Simplemente tenías que hacerlo ¿Con quién hablas? Con Con nadie Mi amor Eres demasiado Arrogante He estado Aplicando cambios a Pony Island A ver ¿Qué piensas de él esta vez? Y esto Tengo que ver eso Ya está bien Ahora eres Mío Di Si Amo ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Si Amo Gracias Joder Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Esperemos Y ahora sigue siendo demasiado bueno para mi juego Ya lo veremos Bienvenido de nuevo ¿Qué bienvenido de nuevo? ¿Qué me está pasando aquí? ¡Ostras! Dice satán ¿Qué diablos? Voy a tocar este por mí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Se me viene un puto screamer encima de ese Me viene un puto screamer A ver Me imagino que ahora tengo que ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué? Introduce la contraseña mortal Escribe volver para dejar de jugar Para dejar No Para dejar este lugar Eh No Equivocado ¿Qué te pasa? Hijo de puta Equivocado Escribe volver a salir para Escribe volver para salir Necio El tipo no se anda con rodeos No se anda con putos rodeos Eh Bueno Voy a Que no Voy a seguir insistiendo A ver qué sucede Equivocado Estás muy inequivocado Y Equivocado Ya No Fastidies Equivocado Escribe volver para Joder Volver entonces Para Opciones 2 Me pone esto Y no puedo entrar Me cago en todo Inicia el juego Tiempos de carga Mejorado Pensado Pensado Ostras Que Cuidado 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 Me están dañando El personaje ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo le hago daño? Ay 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 No No Mi juego Es difícil Vuelve cuando Seas Mejor Tan solo Entrega Tu alma Que no Esta alma Es mía ¿Pero qué? ¿Qué? Voy a darle Volver ¿Qué? Me han matado Al pony este Me han matado Me han matado A mi pony ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos Tengo que hacer aquí? Te doy este acá Y Supongo que ya con eso creo que debería ser suficiente, ¿no? ¡Ah, no! Creo que... A ver, ¿puedo cambiarle la dirección a esto? No. Ah, bueno, aquí está el otro. Puedo poner aquí y puedo poner aquí. ¡Sí, señor! Esto es lo que estaba buscando. ¡Otro etiquete! Pero, ¿ahora qué hago? ¿Opciones? Ah, ok, me pusieron opciones. Opciones avanzadas, creo que dice atrás. Eh, etiquete gratis. Se cayó... Eh, hombre, se le... Se te cayó esto. ¡Ah! Arreglar menudo inicio. ¡No puedo! ¿Qué diablo es eso? ¿Qué? ¿Tú co...? ¿Qué es esto? Audio avanzado, gameplay avanzado. No entiendo nada. Espadas de poni. Munición infinita. Ponimóvil. Libre albedrío. Libre albedrío. No sé qué quieren decirme con eso. ¿Qué es esto? Nada, 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 nada. ¿Qué diablos hago aquí? ¿Puedo tocar esto? Opciones realmente estúpidas. ¡Ja, ja, ja! Ok, voy con esta. Eh, bueno, dice gameplay avanzado, pero en espejo. Eh, opciones de seguridad. ¿Qué está pasando, señores? Ay, no entiendo nada. Enviar información de error. Sí, no, no. Ok, esto ya se puso un poco en inglés. Ok, aquí. No, no puedo permitir. ¡Ah! ¿Permitir morir en la tienda? En la tierra, perdón. Información sobre la contraseña. Historial de chat. Almacén de códigos. ¿Qué pasará si... ¡Ah! ¿Qué códigos más horribles? Eh, escoge solo uno. Ok, escojo este. ¡Escoge solo uno! ¡Estoy escogiendo uno, coño! ¿Pero qué maldad? Eh, ya hay información sobre... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Qué dios no es eso? A ver, historias de chat. Hola, me llamo Silverby. ¿Qué? Ok, esto es lo que yo había puesto. Pero no encuentro nada. No fastidies. Volver. Listo. Fue lo que yo puse. Creo que... Audio avanzado. Corazón. Música de Ging Yang. Respuestas de tus plegarias. Sonido al subir de nivel. ¿Estoy subiendo de nivel? Juego invernal. ¿Qué diablos es este juego? Hardware con problemas. Música del nivel 1. Está curioso. Voy a dejar... No. Voy a quitarlo. Canto... Canto... Ominoso. Suena algo raro. ¿Qué diablos hago? A ver, le di nuevo juego. A ver qué pasa. A ver. Ay. ¿Cómo diablos les hago daño a esos carayos? Ay. Opciones realmente estúpidas. Hay mejores opciones que estas. Opciones... De salvación de pony. ¿Qué es esto? Tramposo. Tramposo. Tramp... No voy a dejarte... Hacer... Trampas. En mi juego. Jajaja. Ey. No me deja tocar. Ok. Quito esto. Dejo eso ahí. ¿Y qué se supone que tenga que ser ahora? Ah. Entiendo. Entiendo. Muy bien. Pongo este aquí ahora. Pongo este aquí. Pongo este aquí. Jajaja. Láser. Láser de ponis. Pone. Ah. Déjame tocarlo. ¿Aquí hay algo? Eh... Necesito esto aquí. Esto acá. Y esto acá. Muy bien. Pongo este ahora acá. Y este por acá. Aumentar tamaño. Que me dejes tocar la puta opción. Esta. Déjame tocar. Jajaja. Ah. Coño. Déjame tocar la opción. Déjame to... Déjame tocar la opción del... Ah. Y no veo... El... El circulito. Aquí está. Muy bien. Esto se puso un poco complejo. A ver. Lo hice. Que toque. ¿What? Este me está viendo. Ah. ¿O qué? ¿Tengo que destruir todo esto? ¿Tengo que destruir todo esto? Él es el que está disparando. Entiendo. Vuelve atrás. Y paga eso. No puedes jugar con eso. ¿Qué? No voy a volver atrás. ¿Y si le doy nuevo juego? Me sigue diciendo lo mismo. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué diablos pasa? Para el contraseño. Bad Homet. Bad Homet. ¿Qué tal si pongo Bad Homet aquí? Bad Homet. Correcto. ¡Oh! Correcto. Escucha. ¿Qué es esto? Ahora puedo responder a una de estas tres preguntas. ¿Quién fui? ¿Cuándo morí? ¿Quién me mató? O sea. ¿El juego tiene un cadáver? ¿El juego? ¿Quién fui? ¿Quién fue? Bad Homet. Supongo yo. ¿Quién fue? Solo. Ok. Ya el juego me está empezando a afectar. Solo podrás preguntar una. Ah. Ok. Entonces. ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? No por su ciudad. ¿En serio? Eh. ¿Quién fuiste? Eso es todo por ahora. Escribe volver para salir. ¡Ah! Volver entonces. Ok. Esto está muy curioso. Bueno chicos. Voy a dejarlo aquí. Esto está muy curioso. No entiendo muy bien el juego. Pero. Eh. Ahí. Creo que esto es. Que hay un cadáver en el juego. Que el pony. Supuestamente. Es como un tipo de demonio. No lo sé. No entiendo muy bien esto. Pero bueno. Creo que aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado el video. Y bueno. Nos vemos hasta otro video. Chao chao. Chao chao.